Salí de noche a romperla Una belleza la encontré como una perla Lo quise todo sin conocerla Decidí de allí que yo iba a tenerla Tanto gato yo pichando Por tu cuerpito lo quisiera estar chichando Complaciéndote te quiero gritando Y a esta pista te la disco brincando Salí de noche a romper Salí de noche a romper Ey, salí de noche a romper Salí de noche a romper Estoy en mi zone Tú me tienes volando hasta la nube como un dron A las 3 de la mañana chismeando por teléfono Que rica la discusión pero ya deja el papelón Encuéntrame la disco perria remo al reggaeton Como te deseo me vuelve loco y eso no es un desaire En Paris Marquesina o en la playa respirándose aire Solo somos dos cuerpos que ocupan noto la pista de baile Metele sazón como tengo calderón Aunque ese cuerpo de embuste como calle Todo, todo y tiene todo lo que necesito Yo pichando gatita aunque soy puro perrito Aquí en mi cuarto contigo están cerrados los postigos Baby dime a ver solo sé que ayer Salí de noche a romper Tú me lo das, baby, ven acabe Tú me lo das, baby, ven acabe Tú me lo das, baby, ven acabe Tú me lo vas Salí de noche a romper 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 Center of attention, they all want some I'm like fire, hot as the sun The dance floor is burning, call 911 Hands on my body I'm loving the heat But it won't come easy Nothing's for free If you want me Then prove it, baby Ooh, I just wanna party all night long Ooh, I do it all for fun Don't need your love I'm a sinner Let my lover cry on the dance floor I'm a sinner I'm a sinner Let my lover cry on the dance floor I'm a sinner I'm a sinner I'm so sorry if I let you down But I'm so high that I can't come down Sweat on my body, hands to the sky Ooh, I just wanna party all night long Ooh, I just wanna party all night long Ooh I do it all for fun Don't need your love I'm a sinner, left my lover crying on the dance floor I'm a sinner, I'm a sinner, left my lover crying on the dance floor I'm a sinner, I'm a sinner I'm a sinner I'm a sinner, I'm a sinner, left my lover crying on the dance floor